Buenas tardes, mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí nuevamente, tú estás en mi canal, para ayudarte a vivir mejor este periodo de incertidumbre, de confinamiento, aislamiento, cuarentena debido al coronavirus, tanto de una manera más saludable mentalmente como equilibrada emocionalmente. Esta es la última entrega de un paquete de vídeos que tienen que ver con una disposición ministerial sobre prevención del contagio por coronavirus, que salió hace unos días y que ya estamos en el último punto. En otros vídeos anteriores te he estado hablando de los anteriores puntos, hoy te hablaré del punto 6, que es la gestión de los residuos en los hogares donde hay personas en cuarentena, en cuarentena o enfermas, que ya han dado positivo. Por tanto, hay que realizar una gestión de los residuos muy específica y muy detallada, que te iré contando. Este documento se llama Medidas higiénicas para la prevención de contagios de COVID-19. Salió el 18 de marzo, no me consta que haya una edición actualizada, tiene toda una serie de puntos, para que tengas una idea, los primeros cinco son medidas higiénicas a tomar en domicilios. El segundo, medidas higiénicas a tomar en las zonas comunes de casas y edificios. El tercer punto, medidas higiénicas a tomar en vehículos privados. Cuarto, medidas higiénicas a tomar en lugares de pública concurrencia, como son supermercados, incluso lugares de trabajo. El quinto punto son las medidas higiénicas a tomar ante casos de contagios en el hogar, confirmados en el domicilio. Y el sexto punto es la gestión de residuos en domicilios con pacientes. Es un punto muy interesante porque se tiene que realizar de una manera muy procedimental, muy, sí, estereotipada, por así decirlo. Para que tengas una idea, de partida te voy a decir que son necesarias tres bolsas. O empezar a hacer funcionar tu mente en base a tres bolsas que hay que utilizar de manera distintas. Y te lo voy a decir. Este punto consta de otros cinco puntos. Te los voy a leer y te los voy a explicar porque es un concepto al final un poco complejo. Yo creo que ahí el Ministerio de Sanidad, que es quien edita, quien publica este documento para el gobierno de España, podría haber sido un poquito más específico explicar determinados conceptos que son difíciles para entender por la mayoría de las personas. Yo también he tenido que ir analizando algunas cosas. Dice el primer punto. Los residuos del paciente, incluso el material desechable utilizado por la persona enferma, guantes, pañuelos, mascarillas, se han de eliminar en una bolsa de plástico que llamaremos bolsa número uno. Esa necesaria tres bolsas, esa la llamamos número uno. En un cubo de basura dispuesto en la habitación, esta persona es conviente que esté aislada en esa habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura para evitar la contaminación, digamos, exterior del contenedor. Sin realizar ninguna separación para el reciclaje. Eso es importante porque alguien puede decir pero sigo reciclando o no reciclando, ¿qué voy a hacer? No, aquí estamos en modo guerra, en modo supervivencia, no se recicla. Por tanto, todo va en esa bolsa. Luego, la bolsa de plástico uno debe cerrarse adecuadamente y se debe de introducir en una segunda bolsa, que es la bolsa dos, al lado de la salida de la habitación. Es decir, cuando se saque esa bolsa de la habitación, se tiene que poner en otra bolsa, que llamamos bolsa dos. Donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizado por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación. Por tanto, la primera bolsa, la bolsa uno, es para, digamos, todo lo que está usando la persona enferma dentro de su habitación. La bolsa dos es cuando desde su habitación pasa, digamos, al resto de la casa y se hace cargo el cuidador. Ahí el cuidador echará también los residuos del cuidado que ha dado a esa persona. La bolsa dos, con los residuos anteriores, se depositará en una tercera bolsa con el resto de los residuos domésticos. Por tanto, bueno, aquí no especifica qué resto de residuos domésticos, pero bueno, esta bolsa también dice que se tendrá que cerrar adecuadamente. Y inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos con agua y jabón, al menos 40 o 60 segundos. Y luego la bolsa tres, y ahí es donde se queda un poquito, se complica un poquito la cosa, se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto. Y alguien dirá, ¿y cuál es el contenedor de fracción resto? Eso yo lo tuve que buscar en Google, ¿no? Pues efectivamente, dependiendo de la modalidad de recogida diferenciada que tengas en tu ayuntamiento, la fracción resto es, digamos, aquel contenedor donde se echan todos los residuos del hogar, que no sean orgánicos, que no sean envases o que no sea papel, vidrio o textil, ¿vale? Digamos que es lo que podríamos llamar genérico. ¿Qué ocurre? Que según los ayuntamientos, el genérico va con el orgánico. Por tanto, uno no sabe dónde lo he hecho, en el orgánico o, bueno, dependiendo de cómo tengas tu recogida diferenciada. Hay ayuntamientos donde el orgánico y, digamos, el genérico se echan en el mismo cubo, ¿no? Y, bueno, entonces, bueno, ahí tendrás que ver tú un poquito cómo hacerlo. Pero si tienes diferenciado el orgánico, entonces no lo eches en el orgánico. Tendrá que ir a la fracción resto. Y, por supuesto, queda terminantemente prohibido depositar en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las otras fracciones, orgánica, envases, papel, vidrio, textil. Te repito, si la fracción resto va con el orgánico, entonces, pues, lo echas en el orgánico. O su abandono en el entorno. También queda terminantemente prohibido tirar las cosas así en el entorno, en un cubo cualquiera. Bien, esto es un poquito lo que dice la disposición ministerial. Me parece muy interesante porque establece un procedimiento muy claro sobre cómo hay que dividir lo que usa el enfermo, lo que usa el cuidador del enfermo y luego cómo aislarlo todo en una tercera bolsa. Algo muy interesante. No tenía la menor idea de que esto podía ser así. Y, bueno, espero que de alguna manera te interese. Y que, bueno, si te ha gustado este vídeo le des a like. Por supuesto, si tú lo estás haciendo de otra manera porque tienes alguna persona en cuarentena en casa o tú estás en cuarentena, pues, que lo comentes para que todos podamos aprender también de la experiencia vivida por las personas directamente interesadas. Por tanto, bueno, te pediré que, te invitaré a que escribas abajo en los comentarios. Si no estás suscrito o suscrita, por supuesto, te invito a que lo hagas porque así vas a tener mi aviso personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito, como siempre. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.